Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video de cacería de Agüilota Aquí andamos otra vez Miren Andamos en una parcelita de sorgo También vine con mis amigos ¿Qué tal amigos? A ver, preséntate Soy su amigo, cazador aventurero Y no olviden suscribirse a mi canal Acá venimos con el Junior A ver si no se nos pierde otra vez Pues ahí está amigos, a ver como nos sale este video Vamos a ver si nos va bien el día de hoy En esta cacería Y pues bueno, vamos a empezar el video amigos Andamos con el rifle Gamo Coyote Y con el Side Shot Y bueno pues vamos a ver que sale Ahorita ya no tardan en parar aquí las huilotas Ya casi, ya anda saliendo el sol, miren Por ahí se ve Bueno amigos, los dejo con el video Que yo creo que va a estar bueno Que tirazo amigos Que tirazo amigos Que tirazo Bien pegado Bien pegado Que tirazo Bien pegado Bien pegado Bien pegado Bien pegado ay papá que tiro que tirazo ya van 6 6 palomitas a ver si nos nos paran unas cuantas más no sé por qué hoy no están parando muchas aquí como siempre ahorita voy a tratar de cambiarme de lugar para ver si para ver si puedo cazar algunas cuantas más ahorita voy a tratar de cambiarme de lugar porque aquí no me están parando y ya casi se está acabando el tiempo de que bien pegado aquí hay otra amigos pensé que ya no me iban a parar ya me iba levantando para juntarlas ahorita me voy a poner a juntarlas porque ya no están parando y a ver si puedo abatir algunos ahí por el camino hasta el final del video pues les voy a mostrar cuantas fueron las que las que batimos el día de hoy yo creo que ya no van a parar esa fue la última yo creo bueno deja el asunto y ahorita nos vemos bueno amigos hasta ahorita van 7 vamos a ver ahorita ya me voy de aquí voy a ver si aquí por el camino podemos abatir alguna más vamos a ver Ahí batimos otra palomita Ahorita vamos a recogerla Con esta Van como ocho Ahorita les voy a decir cuantas Y voló otra Bueno Bueno amigos al final Cayeron ocho Ocho palomitas O huilota la blanca No estuvo tan mal de todas formas Porque yo pensé que nada más Iban a caer cuatro no paraban Y no paraban Hasta el último empezaron a parar Esta semana Espero traerles Unos dos videos Entre semana Yo creo que sería uno el martes Y el otro como el jueves O viernes Bueno amigos pues ya Por hoy ya es todo Ya la cacería Del día de hoy Pues no nos fue tan bien Apenas se cayeron Ocho huilotitas Ahí están miren Apenas ocho huilotitas Pero pues No estuvo tan mal Aquí está el junior Mira Ahora nos ganó el junior A ver ¿Cómo se llama tu rifle? El Benjamin Aquela El Benjamin Aquela Miren Ahí está El cazador aventurero ¿Qué tal mis amigos? Para que pasen a su canal Él se los voy a dejar En un link Él cazó 10 Y trae el rifle El Benjamin ¿Qué? Marauder El Benjamin Marauder Aquí pues pararon Muy pocas Muy pocas huilotas El día de hoy Los invito a suscribirse A mi canal Denle like Porque vamos a traer Más contenido Esta semana Voy a tratar de subir Un video el martes Y otro el jueves O el viernes Bueno amigos Pues muchas gracias Por el apoyo Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video